Se presentó en el Salón de Frankfurt de 1989 y logró acumular 5.000 unidades vendidas en ese mismo evento. Sin duda había nacido un icono de BMW y es que esta línea esculpida en el túnel del viento y una mecánica que en su variante más potente con este V12 alcanzaba la mágica cifra de 380 caballos no cabía duda de que este serie 8 estaba llamado al éxito. Una década después tras 30.621 unidades producidas se confirmaba el cese de producción en la factoría de Dingolfing. Ahora en esta misma fábrica se produce ya y a buen ritmo su nuevo sucesor, un serie 8 que llega plagado de argumentos y que hemos encontrado hoy aquí que tiene bastantes similitudes con este. Veámoslas. El paso del tiempo se deja notar y muy especialmente en los interiores aunque también en las mecánicas. Un V8 biturbo es ahora la motorización más potente, a la espera del M8 claro, pero su antepasado monta un señor V12. Además el peso se ha incrementado porque las dimensiones son bastante superiores y la carga tecnológica también. Pero lo que más llama la atención teniendo delante estas dos bestias de generaciones tan distintas es la cantidad de detalles comunes que encontramos en ellos. Ambos presentan líneas afiladas y esculpidas con sumo detalle y destacan sus sistemas de iluminación pioneros en su época. Los faros escamoteables del serie 8 clásico nos encantan y los láser led del moderno resultan hipnotizantes. Además los pilotos de ambos se prolongan desde las aletas hasta el portón y en el interior encontramos un volante con regulación automática que cae en nuestras manos en cuanto tomamos asiento. No hay duda, estamos ante un icono renacido. Los niños de mi generación fantaseábamos con este 850 CSI que tenemos delante y los de hoy en día lo harán con este M850i que pronto además será superado por un M8 todavía más potente que promete situarse como todo un referente de esta categoría.